Hemos estado justamente trabajando con este tema ahora, refrescando lo que es el protocolo de uso legal y racional de la fuerza, con oficiales superiores y jefes de esta departamental, asimismo con superiores y jefes de la departamental Marco Juárez y gente de la patrulla rural también, para refrescar un poco todos estos conceptos, bajar lineamientos claros, tener en cuenta eso que acaba de decir, que hay pocos segundos muchas veces para decidir y actuar, y esto conlleva toda una preparación previa, y hay que tener en cuenta las circunstancias, los factores de riesgo, el estrés, las cuestiones de adrenalina, la mesura en el accionar, teniendo en cuenta el paradigma de proximidad también que se ha implementado, con eso de primero prevalecer mediante el diálogo y tratar de desescalar el conflicto, a llevarlo al sano entendimiento racional. Y bueno, de eso deriva que hay un montón de situaciones, hay que trabajarlas desde la base, para que el personal esté capacitado y a la altura, para llegar al momento, evaluar las circunstancias y tratar de proceder conforme a lo que estamos estableciendo ahora. Se está dando en forma paralela, tanto en departamentales sur completo, como en el norte provincial. Se va a estar recorriendo la provincia prácticamente el mes entero, con todos los oficials superiores y jefes de todas las departamentales, para que se retransmita de forma clara y lineal todo lo que tiene relación con el uso racional de la fuerza. Si bien el protocolo es general y es muy claro, brindando los parámetros de todas las cuestiones en las que no se debe incurrir, el abanico de posibilidades y de situaciones que se pueden dar es inmenso, y las situaciones son muy disímiles una de otra, y algo que comienza de una manera muy tranquila o en un bajo nivel de agresividad, puede derivar en cualquier otra situación, conducta o circunstancia. Entonces, cada departamental, por su historial, por su conducta operativa en general, puede y tiene un montón de situaciones que se viven a diario en las que el personal policial interactúa y resuelve. Y bueno, esas situaciones específicas son las que se plantean para ver cómo se alinean a los parámetros generales que establece el protocolo.